Ven sacudeme, sacudeme, de la cabeza a los pies, sacudeme Ven sacudeme, sacudeme, que me quiero enloquecer La fiesta está caliente, hay juego entre la gente, mi sangre tiene aceleración El ritmo de mi cuerpo, me pide movimiento, y yo que no lo puedo parar Tú que estás volando, y yo que estoy volando, hay química para este amor Tú que estás volando, y yo que estoy volando, hay química para este amor Ven sacudeme, sacudeme, de la cabeza a los pies, sacudeme Ven sacudeme, sacudeme, que me quiero enloquecer La música me mueve, al ritmo del tambor, siento que te quiero besar Bailando duranguense, mis ojos te devoran, y todo yo te quiero entregar Tú que estás volando, y yo que estoy volando, hay química para este amor Ven sacudeme, 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 de la cabeza a los pies, sacudeme Ven sacudeme, sacudeme, que me quiero enloquecer Ven sacudeme, sacudeme Ven sacudeme, de la cabeza a los pies, sacudeme Ven sacudeme, sacudeme, que me quiero enloquecer Ven sacudeme, sacudeme, sacudeme Gracias por ver el video